Serán tres días de intensa actividad y debate con temas muy actuales, con destacados pensadores del país y del exterior, los que se vivirán en el Congreso Internacional de Educación y Política que la Facultad de Filosofías y Letras de la UNT tiene previsto para los festejos de los 80 años desde el 5 de junio próximo. Bueno, son temas que tienen que ver con lo que nosotros denominamos problemas emergentes actuales que interpelan a las ciencias sociales, que atraviesan ahora la realidad social y que están siendo respondidas en la medida de sus posibilidades, dada la vertiginosidad con la que se presentan. Estoy hablando de las cuestiones de género, del fenómeno que representa el feminismo, el problema de la desigualdad, el desafío que se presenta para la educación, que ya no es suficiente con manejar solamente la lengua materna, sino también poder apropiarse, dada la marca tan fuerte que tiene la globalización, el manejo de una segunda lengua, el inglés, eventualmente el portugués, y el desafío que presenta la influencia marcada de los medios de comunicación masivos, los recursos audiovisuales, cómo están interpelando y hasta desafiando a la educación tradicional, se presenta como un competidor fuerte.